Hellbound de Netflix con sus seis episodios que, más que respuestas, ofrecen al público una serie de preguntas y temas interesantes para debatir. El espectáculo surcoreano creado por el director de Estación Zombie, o Train to Busan, está ambientado en el centro de Seúl, donde algunas personas son condenadas a muerte y al infierno por una presencia sobrenatural. Después de haber sentenciado el día y la hora de ejecución, tres enormes criaturas emergen de la nada masacrando a la víctima prevista con una violencia sin precedentes y, una vez muerta, la queman por dentro. La primera temporada de Hellbound se divide básicamente en dos partes de tres episodios cada una. Los tres episodios iniciales narran los primeros casos relacionados con la profecía, incluido el de Park Joon-ja, la representación del líder de la nueva verdad, Oh Jeon Jin-su, el abogado Min Hien-jin y el streamer con la máscara de calavera. Los episodios cuatro, cinco y seis se establecen cuatro años después de los hechos narrados en el primer bloque de episodios y se centran en una pareja cuyo recién nacido es condenado por la profecía. En las ramificaciones políticas y sociales de la nueva verdad y en la organización Sodo liderada por el abogado Min Hien-jin, quien busca salvaguardar la privacidad de las familias de quienes reciben la profecía de buena fe. El tercer episodio representa, en efecto, el final de la historia del líder Jun Jin-su, quien para propósitos personales ha explotado la dramática historia del policía Jen Kien-gun y su hija en una reunión con Jen Kien-gun, el fundador principal de la nueva verdad. Revela que recibió una profecía 20 años antes y que su fin se materializará en minutos. Después de conocer la fecha de su muerte, Jin-su dice que trató de averiguar más sobre las profecías y creó su culto. Sin embargo, esto se basa en una mentira para agarrar más a los hombres o el hecho de que quien quiera que reciba una profecía debe ser necesariamente un pecador. Pero el propio Jin-su sabía que esto no era el caso, ya que el mismo una víctima de la profecía admite que nunca ha pecado. ¿Entonces por qué Jin-su mentiría? Según Jin-su, la conexión entre profecías e infierno, entendido como en las diversas religiones o como condenación eterna, podría ser la única forma de explotar esos eventos para un bien mayor. En definitiva, Jin-su argumentó que el miedo a la muerte y al infierno habría detenido a la gente de cometer pecados y gestos malignos o criminales. El tiempo no le ha dado la razón, pero su culto se ha desproporcionado en poco tiempo, por lo que ha mantenido esa mentira. Cuando el policía descubre el engaño de Jin-su es demasiado tarde ya que el líder de la nueva verdad ya había incriminado a Jin-kyung-gun al involucrar a su hija en el asesinato del asesino de su madre. En resumen, si Jin-kyung-gun hubiera revelado el hecho de que el culto se basa en una mentira, también habría tenido que culpar a su propia hija por un asesinato, que previamente había sido disfrazado hábilmente como una consecuencia de un acto divino. Finalmente, el policía Jen-kyung-gun decide proteger a su hija escondiendo los restos del cadáver quemado de Jung-jin-su y por lo tanto, su muerte del mundo entero. El cuarto episodio de Hellbound retoma la historia haciendo un santo en el tiempo de cuatro años. En este periodo de tiempo, el culto a la nueva verdad ha sumido cada vez más poder político y económico dentro de la sociedad y el nuevo presidente elegido por Jin-su cuando aún estaba vivo toma decisiones cada vez más dramáticas para salvaguardar su comunidad. Por eso Punta de Flecha se convierte en el brazo armado de la nueva verdad. En los últimos tres episodios, la historia se centra en un niño recién nacido que recibe la profecía. La madre y el padre no entienden qué pecado puede haber cometido un bebé para merecer una condenación al infierno por parte de Dios. Pero cuando se dan cuenta de que ya es tarde, los miembros de la nueva verdad y la Punta de Flecha lo saben y los están cazando. De lo contrario, el mundo descubriría que las profecías no se basan en un plan divino y que el culto está fundado en nada. Después de una escapada no fácil por las calles de Seúl, Bae Jong-un y Song-hyun se encuentran con un recién nacido en el patio de un edificio de apartamentos cuando llega el momento de que el bebé sea sentenciado. Los tres gigantes negros aparecen puntuales y comienzan a dar caza al niño que está protegido por los dos padres con todas sus fuerzas. Pero esto no es suficiente para derrotar a los monstruos que solo tienen un objetivo. En un momento, Bae y su esposa abrazan sostenidos al bebé con fuerza, las criaturas sobrenaturales son incapaces de separarlos, queman los cuerpos de los dos padres que protegen al niño, quizás incluso pensando en incinerar al diminuto cuerpo del niño recién nacido. El hecho de que los monstruos maten a quienes no recibieron la profecía es una pista más de que la doctrina de la nueva verdad es un engaño. Dios en teoría no permitiría tal matanza. Por tanto, se puede pensar que las criaturas representan demonios y que lo que se llama ángel representa otro tipo de demonio o el diablo, que tiene la tarea de comunicar la fecha de la muerte. Entonces, ¿cómo se salvó el niño? ¿Cómo es que los monstruos no matan al bebé? Pues no existe una respuesta oficial, pero es legítimo comparar lo que le pasó al niño con lo que le pasó al mago más famoso de todos los tiempos, Harry Potter. Este último, así como el recién nacido de Hellbound, fueron salvados por amor de sus padres, que se sacrificaron por él. Esta teoría mía levanta la sospecha de que las entidades sobrenaturales son malvadas y que eligen matar por diversión o por necesidad. Hasta donde se sabe podrían alimentarse de esta manera, entonces el verdadero amor de dos padres por su hijo pueden haber repelido la maldad de los demonios. Otro misterio es lo que ocurre en la escena final del sexto episodio y que concierne al personaje de Park Joon-ja, o una de las primeras víctimas de la profecía. Esta mujer, madre soltera de dos hijos, había recibido una profecía pero nunca se supo si había cometido pecados o no. Sin embargo, a la luz del final de temporada, este aspecto ya no importa. Nadie puede ser asesinado por demonios. En la última escena, el cuerpo carbonizado de Park Joon-ja vuelve a la vida. Pero, ¿por qué? La primera hipótesis es que la muerte a manos de los demonios podría tener una duración limitada y por lo tanto, cada 4 o 5 años, los cuerpos podrían volver a la vida. Esto se debe a que las almas de estas personas probablemente hicieron su trabajo en el infierno. La segunda idea es que en su camino hacia el inframundo, Park Joon-ja se había liberado de sus pecados y ahora está lista para regresar al mundo terrenal. La tercera hipótesis se refiere al sacrificio de amor hecho por Bai y su esposa por su recién nacido. En teoría, este gesto de amor incondicional podría haber interrumpido el ciclo de las muertes y revivir a los que han estado en el infierno. La cuarta hipótesis se refiere a la reencarnación. El ángel podría reemplazar las almas de las personas a las que llama por las de los demás. La última y quinta hipótesis es que existe una buena entidad que aún no se ha visto capaz de salvar almas del infierno y devolverlas a la tierra. El regreso a la vida de Park Joon-ja debería ser el gran misterio del que se hablará en la segunda temporada. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció Hellbound en Netflix. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilita Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Hellbound y todo sobre la cultura pop. Asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Donchalo y nos vemos en la próxima. video. y